No desgarra, ja, escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a toa pasar palina, mami, porque andar sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en... No desgarra, ja, escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a toa pasar palina, mami, porque andar sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en... no desgarra, escápate conmigo donde nadie no vea, y de todos colores guarda que te marea, si es porque esta noche me voy a pasar para la linda mami porque anda sola, a ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos, no desgarra, escápate conmigo donde nadie no vea, y de todos colores guarda que te marea, si es porque esta noche me voy a pasar para la linda mami porque anda sola, a ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos, no desgarra, escápate conmigo donde nadie no vea, y de todos colores guarda que te marea, si es porque esta noche me voy a pasar para la linda mami porque anda sola, a ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos, no desgarra, escápate conmigo donde nadie no vea, y de todos colores guarda que te marea, si es porque esta noche me voy a pasar para la linda mami porque anda sola, a ella A ella le gusta lo cantante, no desgarra, escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea, si es porque esta noche me voy a todas atasar para la linda mami porque andas sola. A ella le gusta lo cantante, no desgarra, escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea, si es porque esta noche me voy a todas atasar para la linda mami porque andas sola. A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda pasar para la linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda pasar para la linda mami porque andas sola No desgarra, escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a toda estar parada Lina mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulsera y colgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a toda estar parada Lina mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo que no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a toda estar parada Lina mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo que no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a toda estar parada Lina mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo que no desgarra Tengo un par de pesos en pulsera y colgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda estar parada Linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pelos y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda estar parada Linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a todas atasar Pa' la linda mami por qué andar sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pelo de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a todas atasar Pa' la linda mami por qué andar sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pelo de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda estar parada Linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda estar parada Linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a to'a pasar Pa' la linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un pa' de pesos empezando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a to'a pasar Pa' la linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un pa' de pesos empezando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to' atasar Pa' dar lina mami por qué andar sola A esa le gusta lo cantante Tengo un par de pesos y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to' atasar Pa' dar lina mami por qué andar sola A esa le gusta lo cantante Tengo un par de pesos y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atasar para la linda mami porque andas sola A esa le gusta lo cantante, tengo un pelo de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atasar para la linda mami porque andas sola A esa le gusta lo cantante, tengo un pelo de garra Escápate conmigo donde nadie lo veas Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a toatar Pa'dalina, mami, ¿por qué andas sola? A esas le gusta lo que cante Lo de garra Escápate conmigo donde nadie lo vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a toatar Pa'dalina, mami, ¿por qué andas sola? A esas le gusta lo que cante Tengo un par de pesos en pensera y volgando de garra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a todas atrasar Pada linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pesera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a todas atrasar Pada linda mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atrasar Para dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulsera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atrasar Para dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulsera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to'a pasar Pa' dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulsera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to'a pasar Pa' dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante No desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to'a pasar Pa' dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulsera y volviendo de garras Las doy o las mamas al instante La nave está toda polarizada hasta adelante Lo desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to'a pasar Pa' dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de los garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a to'a pasar Pa' dar lina mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos en pulsera y volviendo de garras Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atasar palina, mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pulsera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atasar palina, mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en pulsera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos los colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda estar parada, linda mami porque andas sola A esas le gustan los cantantes, tengo un par de pesos en pis y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a toda estar parada, linda mami porque andas sola A esas le gustan los cantantes, tengo un par de pesos en pis y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atrasar para la lina, mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta a los cantantes, tengo un par de pesos en piscera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos los colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atrasar para la lina, mami, ¿por qué andar sola? A ella le gusta a los cantantes, tengo un par de pesos en piscera y colgando de garras Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos los colores guarda que te mareas Si es por ti esta noche me voy a atar párida, lina mami ¿por qué andar sola? A echa le gusta lo cantante, tengo un... lo degarra Escápate conmigo donde nadie no vea, hay de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a atar párida, lina mami ¿por qué andar sola? A echa le gusta lo cantante, no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea, hay de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a todas tarpadas, linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es por ti esta noche me voy a todas tarpadas, linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante, tengo un par de pesos en piscera y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea y de todos colores guarda que te marea Si es porque esta noche me voy a atasar Pada linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos y no desgarra Escápate conmigo donde nadie no vea Y de todos colores guarda que te mareas Si es porque esta noche me voy a atasar Pada linda mami porque andas sola A ella le gusta lo cantante Tengo un par de pesos